Bienvenidos a mi canal, yo soy Teacher Alfonso Torres, saludos a todos. Hoy les tengo el verbo to be, ser o estar, de modo negativo, en presente simple. Comencemos nuestra lección. Aquí tenemos el verbo to be, ser o estar, en forma negativa. Aquí la forma negativa de una frase se forma con la palabra na, y se utiliza cuando queremos darle un sentido negativo a la oración. A ver, adelante con los ejemplos. Aquí tenemos inglés, aquí tenemos la conjugación del verbo, normal, y la forma reducida. O la contracción, acá está el español, hasta la traducción de la forma normal, y la forma reducida. A ver, repitan conmigo. Yo no soy, yo no estoy. I'm not, I'm not. No soy, no estoy. No soy, no estoy. You are not, you are not. Tú no eres, tú no estás. You're not, you're not. No eres, no estás. He is not. 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 No es, no está para él. No es, no está para él. She is not. 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 Traducción, no es, no está, cuando nos referimos a ella. It is not. It is not. It is not. Aquí sería. It is not. El, ella. El, ella. It is not. It's not. It isn't. It isn't. para él ella o eso we are not we are not nosotros nosotras no somos we're not we're not we aren't we aren't no somos no estamos you are not you are not ustedes no son ustedes no están you're not you're not you aren't you aren't no son no están they are not they are that ellos o ellas no son ellos o ellas no están no son no están para ellos o ellas y la manera la segunda manera la manera reducida de este verbo la contracción es la manera que usualmente hablamos en inglés yo creo que 80 90 por ciento de cuando hablamos hablamos de la manera reducida y esta manera sería como para para un texto un ensayo una una algo académico algo académico este ahí si usaríamos este el verbo completo normal sin contracciones sin maneras reducidas y sería de la manera normal la manera negativa la manera negativa la manera negativa 19 la manera negativa si la manera digamos la manera negativa es la manera negativa la manera negativa pero es la manera negativa la manera negativa es una Airia crazy you're not crazy no eres loco he is not feeling well he is not feeling well él no se siente bien he's not feeling well he's not feeling well no se siente bien she is not shy she is not shy ella no es venosa he's not she's not shy she's not shy no es venosa we are not annoying we are not annoying nosotros no somos pesados we're not knowing we're not annoying no somos pesados you are not tired you are not tired ustedes no están cansados you're not tired you're not tired no están cansados they are not sleeping they are not sleeping ellos o ellas no están cansados o cansadas they're not sleeping they're not sleeping no están cansados no están cansadas aquí llegamos a la conclusión de nuestro video aquí termina nuestra lección del verbo 0 start to be en forma negativa los veo la próxima vez y no se les olvide suscribirse a mi canal y los veo la próxima vez saludos a todos y los veo la próxima vez y se les olvide suscribirse a mi canal